En diciembre llegarán a Medellín desde Estados Unidos cinco máquinas nuevas de bomberos adecuadas para el control de incendios y operaciones de rescate. Los carros tienen transmisión automática y tienen capacidad de evacuar 500 galones de agua por minuto. El Metro recordó que hasta el lunes 2 de noviembre el tranvía de Ayacucho no prestará servicio debido a ajustes que se están haciendo en la plataforma tranviaria. El servicio comercial comenzará a operar el 30 de noviembre. Según el Ranking Multilatinas 2015, la revista América Economía, ISA, ocupa el puesto 26. Significa que mejoró dos posiciones frente a 2014. En el ranking se tienen en cuenta empresas con ventas superiores a 250 millones de dólares al año y que tengan operaciones relevantes en dos países diferentes al de origen. Mañana habrá día de verano en el Parque de las Aguas. Los visitantes podrán disfrutar de una variada programación que incluye actividades deportivas, musicales, recreativas, lúdicas y ambientales. Eso como parte del programa Tour para la Vida que lidera Área Metropolitana.